... Instalarán cámaras de seguridad en la zona rural, así lo anunció el Intendente Miguel Olivieri, en diálogo con el equipo de Noticias C5. Estamos trabajando con un grupo de productores y además en conjunto con ellos, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, por algunos temas que oportunamente nos hemos comprometido. También tenemos que decir que desde febrero el gobierno de la provincia tiene comprados móviles que no llegan todavía por una cuestión de ingreso al país y todas esas cosas, pero nosotros seguimos trabajando para poner cámaras de seguridad en 15 lugares bastante específicos que lo hemos analizado con la policía, que son todo alrededor de la ciudad y parte del sector rural. Y además de eso, tenemos en dos lugares para esas mismas cámaras que extender el servicio de iluminación y también se está trabajando para poner un puesto policial ahí en el sector del basural, lo de Fusco que conocemos nosotros, con más iluminación también en ese sector. Así que ya tenemos los materiales, falta un poco de cableado. Y bueno, el tema de las cámaras, la empresa en este momento está trabajando en Mocoretá, así que después de ahí seguramente va a andar por acá. Intendente, ¿todo esto sería para reforzar y coordinar con las cámaras que ya sí están establecidas en la ciudad? Sí, las de la ciudad están en el centro de monitoreo que está ahí detrás de la terminal, en el centro comercial, y estas otras podrían estar en ese lugar o muy posiblemente, de acuerdo a lo que charlamos con los productores, poner en el mismo lugar donde un sector más bien de la periferia de nuestra ciudad para que la policía esté más en contacto con las cámaras y con su vehículo y con su personal ahí, trabajando con ese tema. Así que a medida que vaya avanzando, se va a ir determinando esas situaciones un poquito más específicas. Ahora, qué importante es también tener la opinión del productor y del vecino rural, ¿no? Que ellos por ahí tienen otra óptica respecto a lo que sucede en esos lugares. Sí, en realidad, ustedes saben que yo con mi profesión tengo más del 80% de mis clientes de mi estudio que son gente de la zona rural y obviamente uno está siempre conversando de estos temas. El problema por ahí pasaba que hasta hace unos meses atrás no teníamos el servicio de internet para conectar las cámaras y eso es fundamental. Por lo tanto, a medida que se van avanzando en ese tema tecnológico, uno puede ir avanzando también con este sistema de cámaras. Así que todo es como que se fue dando para que esto se pueda colocar a la brevedad. También se había mencionado poner un puesto de control en la zona rural, ¿no? Más específicamente cerca de Colonia, San Francisco, esa zona. Sí, exactamente. Yo hoy cuando te mencionaba un puesto ahí en la zona del aeropuerto o lo de Fusco que te decía, es por el tema de Montecasero, pero ya en el égido de Juan Pujol ya está la autorización en forma verbal, falta la autorización escrita para que podamos instalar un destacamento ahí de la policía en la escuela de San Francisco. Es en un sector que antes utilizaba la portera de la escuela. Así que en eso también se está trabajando. Ni bien venga la autorización, con el personal municipal vamos a ir a abrir una puerta y una ventana para el frente. Y así tener ese destacamento que también creo que se hace necesario en ese sector por los últimos acontecimientos, pero fundamentalmente porque ahí confluyen muchísima gente que va a Juan Pujol, a lo mejor está por abajo, o que vienen a Montecasero y a La Bugla. Entonces esto creo que es fundamental ese lugar. No gusta estar cerca, aunque sea para mirar el techo o para ver una peli ni comentarla. Nos amuchamos para salir en la foto. Ojo, la distancia. Nos juntamos para dar una mano y para comer algo rico porque todo lo que nos gusta nos gusta más cuando estamos cerca. Grido. Disfrutemos juntos.